Eduardo Rosario aseguró que aunque tuvieron que sufrir bastante por el deterioro de esta vía, con derrame de aguas y zanjas, por fin llegó el momento de dar su adecuación. Al referir que valió la pena esperar, manifestó su agradecimiento a todos los funcionarios del presente gobierno que hicieron posible que el sueño de los moradores se haya convertido en realidad. El comunitario Eduardo Rosario dijo que los residentes de María Carlita y el 30 de mayo están muy felices con esta obra. Esto fue una realidad, las calles Marcial Soto, que era una prioridad, que por ahí ahora mismo están pasando los vehículos del sur largo, por esa calle a salir a Santo Domingo, por aquí por la famosa, y le damos las gracias a todas las autoridades de esta provincia Peravia, al presidente Luis Abinader, que también, gracias a Dios, ya contamos con unas calles asfaltadas, y ese malestar que se estaba dando, ese manantiar, ese río que estaba ahí, gracias a Dios, ya ha desaparecido. Gracias al Señor.